¿Cuál fue el detonante por el que saliste vos de la redacción del 19 digital? Bueno, como te explicaba, hay varios momentos, pero el momento que yo siento que dije, no, ya no aguanto. Y lloré, y lloré, y no me da pena decir que lloré. Fue lo que pasó el 16 de junio en el barrio Carlos Marx. ¿El incendio en la casa en la que murieron estos dos menores? Los dos menores, la familia completa y esos dos niños, esos gritos, ese llanto de esos niños cuando estaban quemándose y la manipulación que empezó a hacer el gobierno sobre un hecho tan grotesco. Yo dije, me voy, me voy, me voy. En ese momento yo redacté mi carta de renuncia. Me vale, si no me pagan mi liquidación, me tienen sin cuidado, pero yo no soporto esto. Ya había sido testigo de tantas cosas, la masacre del 30 de mayo. Había visto tanta gente morir, tantos niños, tantas cosas en las que yo no estaba de acuerdo. Si no estabas de acuerdo con esas cosas, ¿por qué te costó tomar la decisión de poner tu renuncia? Mira, yo no quería tener problemas del todo, del todo con mis compañeros, peor con el frente, peor con el frente. ¿Vos sabés lo que significa que después te digan traidores en una situación como esta? ¿Que te digan traidores en una situación como esta? Yo sé a lo que me exponía. Vi la reacción que hubo de mis mismos compañeros de trabajo cuando renunciaron otros colegas. Yo no quería haberme expuesto a eso. Y, y, pero a mí se va acumulando todo eso. Se va acumulando remordimiento. Yo no he disparado. Yo, mientras yo fui editor, mientras yo fui periodista, nunca hice cosas que se me pueda reprochar. Inclusive suavicé muchas, muchos ataques. Pero eso se me iba acumulando, se me iba acumulando hasta que dije me voy, no aguanto. ¿Cómo se discutió a lo interno de la redacción la cobertura periodística de esta crisis? No, eso no se discute. Nunca se había discutido anteriormente ese tipo de cosas y tampoco en esta ocasión sucedió. Porque hay directrices que vienen desde arriba. Los medios del Frente Sandinista, los medios oficiales son bastante jerárquicos. Cuando decís de arriba, ¿quién da las órdenes? ¿Rosario Murillo? La compañera, Rosario Murillo. Ella. Hay un consejo de comunicación que lo integra. Ella, por supuesto, que está arriba de todos. Y ahí los directores, jefes de prensa, los hijos de la compañera. Cuando a partir del 19 de abril 2021 comienzan a registrarse los primeros asesinatos en el marco de las protestas, jóvenes que cayeron en su mayoría por disparos de francotiradores según las denuncias de organizaciones de los derechos humanos, ¿cuál fue la orden que vino de arriba para ustedes, periodistas de medios afines al gobierno? No informar eso. Lo único que se iba a informar era los partes de la Policía Nacional y lo que era la compañera, todo lo oficial. Y nosotros ni siquiera íbamos a dar esas coberturas. Los primeros días no íbamos a dar cobertura, no íbamos a las protestas. Estaba la red de comunicadores, que eran los que pasaban fotos, los que pasaban videos, pero los periodistas no andábamos ahí. Posteriormente sí, ya a partir del 20, ahí sí salimos a las calles. ¿Cuál era tu reacción como periodista, tomando en cuenta el entrenamiento que tenemos como periodistas, cuando ves que prácticamente se les prohíbe o se les da indicaciones de que no se tiene que dar cobertura a un hecho tan importante como fue ese estallido social? Para mí fue un golpe tremendo porque, si bien había sido una política de los medios oficiales, omitir, pero en este caso empecé a ver que había muchas mentiras, no solamente se omitían, muchas mentiras. ¿Mentiras de qué tipo? Por ejemplo, había ataques donde efectivamente participaba la policía, donde participaba gente afín al Frente Sandinista y nosotros teníamos que decir que era la derecha. Cuando estaban las imágenes, cuando hay testigos de que quien atacaba era la policía. Y nosotros teníamos que decir que era la derecha. ¿A qué se refieren con la derecha? Derecha, todo el que se oponga al Frente Sandinista, Daniel Ortega, es de derecha. Aquí no es un asunto de ideología en sí, de algo académico. No. Todo el que se opone a Daniel Ortega es de derecha, es de la oligarquía, ahora es golpista y terrorista. ¿Vos accediste a trabajar en estos medios oficiales por una convicción política o porque creías que podías hacer periodismo? Yo creía que podía hacer periodismo. Bueno, también convicción política. Yo no voy a negar, no voy a negar. Y todavía mucha gente que está en contra del Frente Sandinista me ataca. Me siguen atacando porque yo pertenecía al Frente Sandinista, pertenecía a los medios del Frente. E ideológicamente me considero una persona de izquierda. Se me critica por eso. Yo me sentía bastante cómodo. Yo estaba de acuerdo con muchas cosas que decía el Frente. Yo, en los 90, cuando era un adolescente, posteriormente, yo era una de las personas que protestaba contra los gobiernos anteriores. Y todo el mundo sabe eso. Todo el mundo sabe eso. Que ideológicamente yo estaba más cerca del Frente Sandinista que con otros grupos políticos. Y ahora, después de que sucedió esta situación de los ataques por haber renunciado al 19 digital, ¿te sentís siendo, o te seguís simpatizando con el Frente Sandinista? No, el Frente Sandinista está muerto. Lo terminaron de matar. Lo venían matando poco a poco. Pero a partir del 18 de abril, el Frente Sandinista lo mataron. ¿Por qué decidiste vos venirte a vivir a Costa Rica? Me sentía sofocado. Quería desintoxicarme. Vivir en Nicaragua es espantoso. Sobre todo para alguien como yo, que trabajó para el Frente Sandinista. Creo que mucha gente que trabajó en los medios del Frente Sandinista, eso hizo. Se fue. Se fue. Se fue. No querían estar ahí. Yo me sentía sofocado. ¿Te gustaría retornar al periodismo? Sí, sí, sí. A mí me gusta el periodismo. Yo escribo desde que soy niño. Desde que soy niño escribo. Es mi vida. Y yo dije que voy a retornar al periodismo. Es más, yo hago periodismo. Yo empecé un blog y a eso me dedico ahorita. Me pongo a escribir, a trabajar. No me he desconectado en nada, en absoluto, de lo que pasa en Nicaragua. Y yo me suscita en ese momento. Diosos. 1000 metros. El tercer periodismo. ¡Gracias!